Pensando en vender o en comprar una propiedad, usted ha tomado una decisión que debe ser respaldada y asesorada por verdaderos profesionales. Y ahí están en pantalla, mis amigos, Clara Susana y Santiago Escobar de Escobar Team, porque como agentes de bienes raíces, nosotros le asesoramos en todo lo relativo a la compra de propiedades, le asesoramos, le ayudamos a conseguir la mejor propiedad que se ajusta a sus necesidades, pero sobre todo a su presupuesto. Le asesoramos en la negociación, le ayudamos a conseguir financiamiento, le acompañamos en todo el proceso, en la inspección, en el avalúo, hasta el cierre. Y si usted quiere, mi querido amigo, invítenos al Open House, que ahí también le acompañamos. Ahora, si se trata de vender la propiedad y usted quiere hacerle algún remozamiento, alguna remodelación, redecoración, algún cambio, pues también tiene que hacerlo con nosotros, porque Clara Susana y Santiago Escobar de Escobar Team, le ingresan a usted en el programa Compass Concierge. ¿En qué consiste? En que usted, obviamente, para hacer esa remodelación, para hacer esos cambios, ese refrescamiento, esas mejoras, necesita de un presupuesto, de un capital. Nosotros le conseguimos ese dinero, sin costo y sin intereses. Usted hace las mejoras, luego ellos venden su propiedad, usted paga el dinero y sale ganando. ¿Por qué? Porque solo Escobar Team de Compass Realty le consiguen a ustedes dinero sin costo y sin intereses para que haga estos trabajos de remodelación. Ya lo sabe, usted tiene que llamar al 305-206-1977 o escribirnos al correo electrónico que aparece en pantalla. Contacte a verdaderos profesionales de Real Estate, Clara Susana y Santiago Escobar de Escobar Team de Compass Realty. Y usted sale ganando. Eso es importantísimo, que usted salga ganando. Bien, vamos a comenzar con la revisión de los principales titulares. Es obvio que nos vamos a conseguir en el 95% de ellos temas que tienen que ver con la pandemia, con el coronavirus. Pero vamos a comenzar con la página de casa y dice más de 40.000 personas aisladas en Cataluña por el coronavirus. Luego tenemos esposa del primer ministro de Canadá, da positivo por coronavirus. Luego tenemos, en Dígalo aquí, Estados Unidos aprieta los controles migratorios. Y luego, presidente Guaidó exige entrada de ayuda humanitaria ante alerta por el coronavirus. Y eso lo vamos a presentar más adelante. El presidente del Congreso de Estados Unidos cierra sus puertas ante la amenaza del coronavirus. Argentina, Colombia, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú declaran emergencia sanitaria. Dos funcionarios de Estados Unidos en cuarentena voluntaria. Uno de ellos, el alcalde de Miami, Francis Suárez. Resultado del test de coronavirus al presidente Bolsonaro se informará este viernes. Es importantísimo esto que el presidente Bolsonaro estuvo acá y su jefe de prensa habría dado positivo en el examen. Vamos más abajo. Bueno, ahí tenemos a Renzo Prieto, diputado a la Asamblea Nacional, que será trasladado a tribunales y el juez se declara incompetente. Alonso Medina Roa, abogado del diputado Renzo Prieto, informó que el tribunal 19 de control se declaró incompetente para conocer del caso. Entonces lo van a llevar hasta un tribunal antiterrorismo. O sea, los terroristas del régimen se van a llevar a este caballero que es diputado a un tribunal antiterrorismo. Denuncia muerte de cinco pacientes renales en Lara por falta de tratamiento. Maduro declara sistema de salud en emergencia permanente por coronavirus. Acatada medida de usar tapabocas en la frontera. Y dice nuestro embajador, quienes apoyan a Maduro deben saber que vendrán más sanciones. Eso es absolutamente cierto, es lo que dice el embajador. Y en el tema del tapabocas veíamos un interesante reportaje realizado por nuestra reportera en la frontera colombo-venezolana, Fabiola Niño, sobre cómo se están vendiendo los tapabocas. Vamos a suponer que tengo yo así. Los tapabocas en la mano y con la misma mano con la que maneja el dinero, le venden tapabocas. ¿Por qué? Porque las autoridades colombianas han emitido una medida que dice que el que va a pasar de Venezuela para Colombia por el puente internacional debe venir por lo menos con el rostro cubierto. Los médicos han sido enfáticos en esto de muy buena parte del contagio viene porque cuando usted tose o tonuda, si no se tapa la boca o si no la tiene cubierta, las gotitas de saliva o de mucosidad nasal que caigan encima de otra persona, esas pueden contagiar. Vamos. Seguimos más abajo. Por cierto, que ahora les voy a leer una información que tiene que ver con los parques temáticos de Disney que también están cerrados a partir de mañana, del domingo. Suspendidos eventos deportivos en Miami-Dade. La Liga Española suspendida por prevención. En España, el segundo vicepresidente en cuarentena. Bueno, él debió haberse quedado en cuarentena siempre. Emergencia sanitaria en Colombia. Es lo que tiene nuestro sitio en internet. www.sbtvmiami.com. El Music Festival no retornará el dinero de los boletos. Los organizadores del Ultra Music Festival or informaron que no tienen previsto retornar el dinero por concepto de venta de boletos. Alguna explicación, algún resarcimiento, alguna compensación le tienen que dar a quienes invirtieron su dinero en eso. Vamos ahora a el nuevo geral. El nuevo geral dice, declaran estado de emergencia en Miami-Dade, en nuestro condado. Primer caso de coronavirus. El miércoles por la noche, el Departamento de Salud de la Florida anunció que el primer caso de COVID-19 en Miami-Dade, justo antes del anuncio del departamento, el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, anunció desde Washington que declararía un estado de emergencia al llegar a Miami. Esto lo hizo desde el Aeropuerto Internacional, casi al mismo tiempo que se hizo el anuncio por parte de las autoridades de la salud. Se trata de un hombre de 56 años, que había viajado recientemente y que se encuentra aislado. Al cierre de esta edición, las autoridades habían anunciado 27 casos de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus en el estado de la Florida, siete de esos son en el condado Broward. Las ciudades de Miami, Miami Beach, Doral, Pembroke Pine, Coral Gables, también anunciaron estado de emergencia. El alcalde Jiménez anunció la suspensión de la Feria de la Juventud, el Miami Open y todos los eventos de el American Air Rain Arena. Por cierto, creo que nuestro buen amigo Ricardo Montaner tenía concierto en estos días, ya será reprogramado. Por otra parte, el senador de Florida, Rear Scott, fue el primero en anunciar que se aislará en cuarentena luego de enterarse que Fabio, yo no sé pronunciar este nombre, Juan Garten, creo que es Juan Garten, secretario de prensa del presidente Bolsonaro, dio positivo en la prueba del coronavirus. Como ustedes saben, el presidente Bolsonaro estuvo aquí el fin de semana, vino con su secretario de prensa. Quienes estuvieron más cerca de ellos, se están aislando de manera voluntaria para esperar. ¿Qué pasa? Si usted tiene algún síntoma de gripe, no necesariamente tiene coronavirus, pero usted se mantiene a resguardo, espera el desarrollo. Si usted comienza a sentir otras complicaciones como fiebre y sobre todo, como decían los médicos, estoy repitiendo textualmente lo que nos decía el doctor José Antonio Cineros en el programa de ayer, usted siente dificultad para respirar, fiebre alta, y usted intenta respirar y no le satisface, entonces vaya al médico. Puede ser un simple catarro, puede ser cuando comience esta complicación respiratoria el COVID-19. Bien, Marco Rubio sobre las extranjeros que compran vivienda en Miami, que paguen más impuestos. Esto es lo que dice el senador Rubio. Trump pudo estar expuesto al coronavirus. El presidente Donald Trump dijo el jueves que no le preocupa que el secretario de prensa de Jair Bolsonaro haya dado positivo, pocos días después de que Bolsonaro y el asesor de prensa se reunieran con Trump en el sur de la Florida. Escuché algo al respecto, dijo el presidente. Cenamos juntos en Florida, en Mar-a-Lago, con toda la delegación. No sé si el asistente de prensa estaba allí. Si él estaba allí, estaba allí, pero no hicimos nada muy inusual. Bueno, veamos qué pasa con todo esto. Ahí tenemos la foto del presidente con el presidente brasilero. Ordenan a empleados de la compañía de cruceros que dejen de mentir. Después de alentar a los empleados de ventas a engañar a los clientes preocupados por el riesgo de contagiarse con el COVID-19, Norwegian Cruise Line se ha echado para atrás. Bueno, esto es una denuncia muy seria que hace el nuevo Herald sobre esta empresa Norwegian Cruise Line y la supuesta situación de mentirle a los usuarios, pasajeros, clientes de esta línea. Vamos ahora al Nacional de Venezuela. España amanece con espacios públicos cerrados y 70.000 confinados en Cataluña. Por cierto, que ayer nos informaban que había cerca de 800 restaurantes cerrados. ¿Ustedes se imaginan las pérdidas que esto genera? Nada más eso. Seguimos más abajo. Tenemos ahí esa tira, la tira que se acaba de volar María Fernanda. Por favor, bájela. Exactamente. Trinidad y Tobago confirmó primer caso de COVID-19. Portugal declara el estado de alerta por coronavirus. China sospecha que Estados Unidos introdujo el coronavirus en su territorio. Esposa del primer ministro Justin Trudeau dio positivo. Disney, y a esto iba, cerrará sus parques en California, Florida y París. Es decir, Disneylandia, Disney aquí en Orlando y Euro Disney en París cierran sus puertas a partir de este domingo. La UEFA aplaza los partidos de Champions y la Liga Europea. Más abajo, mujeres deportistas cambiaron su vida gracias a la embajada británica. Falleció el compositor de Brokeback Mountain, Charles Warren. Los reyes de España dan negativo en la prueba de coronavirus. La caída histórica de bolsas con Wall Street a la cabeza. ¿No vamos a dónde? Bueno, vamos a presentarles a continuación una nota realizada por el periodista de la Voz de América, Jacopo Luzzi. Normalmente en este programa, nosotros muy pocas veces referimos los noticieros, pero queremos llenarlo a usted de información, como decía yo al principio del programa, de información proveniente de profesionales para que de manera responsable usted tenga los escenarios. Veamos. El COVID-19 es una enfermedad nueva, considerada peligrosa y sin vacuna por el momento. Por esa razón, es importante entender los síntomas porque es bastante común, según los médicos, confundir una influenza o una alergia con esta patología. El doctor Juan Tapia Mendoza, en Nueva York, aclara cuáles son los verdaderos síntomas del COVID-19. Por mucha tos, seca, fiebre alta, malestar general y la persona empieza a presentar síntomas de dificultad respiratoria alrededor del quinto día de la infección. Otra característica del coronavirus que no se ve en la gripe común es que en la gripe común hay mucha secreción nasal, mientras que en el coronavirus la nariz no presenta congestión nasal. Mendoza revela que el COVID-19 afecta las vías respiratorias profundas en lugar de las superiores, como hace la gripe. Sin embargo, el coronavirus es más contagioso y letal que una influenza. En cuanto a una alergia, el doctor dice que uno ya conoce sus síntomas y no lo confundirá con otra cosa. Lo que hay que evitar, como afirma el doctor Henry Punzi en Texas, es creer que esta sea una enfermedad altamente mortal para todos. Lo que no quiero es que la gente se asuste, no quiero que la gente entre en pánico. No asuste no, pero pánico. Eso es lo que pasa. De repente que desaparece el papel higiénico, desaparece el agua. La gente entra en ese estado de anímico y eso es un efecto dominó. Y lo que tenemos que entender es que es una enfermedad que es contagiosa, pero no es una enfermedad que te va a causar un daño, no te vas a morir, al menos que estés muy comprimido. Pero lo importante de eso es que los pacientes recuperan. Entonces cuando recuperan ya tienen inmunidad. Ambos médicos subrayan la necesidad de la higiene personal, sobre todo lavarse las manos y de mantener la distancia entre las personas en más de un metro como las mejores armas para evitar el contagio por el coronavirus. Giacopo Luzzi, Voz de América. Le voy a decir algo y puede sonar a chiste, pero no lo es. Vi un video del doctor Julio Castro de la Sociedad Venezolana de Infectología entrevistado por Carla Angola hace un par de días. Repusimos esta entrevista en la noche de ayer junto a la entrevista que le hiciéramos en este programa al doctor Cisnero y daba un dato que puede resultar simpático, pero que es cierto. ¿Cuánto tiempo debo estar enjuagándome las manos o lavándome las manos con jabón? Y lo dijo textualmente. Cante Cumpleaños Feliz la versión corta y cuando termine de cantar Cumpleaños Feliz ya se habrá desinfectado las manos. Pausa y regresamos. Ay, qué noche tan preciosa. No, es muy largo. No, es muy largo.